A ver, paciente mujer de 50 años con antecedente de litiasis vesicular presenta actualmente coloresoma marienta de piel y dolor cólico. Tiene dolor, tiene ictericia, tiene bilirubinas elevadas. La ecografía no logra identificar la vía biliar. Es decir, solamente tenemos bilirubinas elevadas hasta 3.5. Ni siquiera identificamos vía biliar en la ecografía, solo elevación de bilirubinas. Tenemos antecedente de litiasis. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es no necesariamente una sepre de frente porque no tenemos datos suficientes para decir que tiene una coledocolitiasis. La ecografía no ha identificado, las bilirubinas no están por encima de 4. Si las bilirubinas estuvieran por encima de 4, ahí sí tendríamos que hacerte frente ya a una sepre. Pero acá, ante la duda diagnóstica, se prefiere hacer una colangio-resonancia. No olviden que criterios para hacer sepre de frente son bilirubina total por encima de 4, ecografía positiva que detecta el cálculo o en todo caso antecedente de colangitis. En esos casos hacemos sepre de frente. Si no, colangio-resonancia. Marque lo correcto sobre apendicitis de ancianos. Los abuelitos hacen más peritonitis. Sí, se complican más. Leucocitosis con división izquierda. No, debido a su inmunosupresión no suelen hacer leucocitosis con mucha frecuencia. Menor porcentaje de perforaciones. Esto es falso porque los abuelitos se perforan más, al contrario. La cirugía laparoscópica no es beneficiosa. Sí es beneficiosa. Es falso. ¿Manifiestan signos típicos? No. Los abuelitos son. Manifiestan apendicitis atípicas. Aquí lo correcto, clave A. Fractura de húmero con dolor y disminución de pulso distal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fractura de húmero tiene dolor, tiene disminución de pulso radial. Perdón. El diagnóstico más probable es una... Probablemente un síndrome compartimental. Podría haber. Hematoma de pierna aquí no tiene nada que ver, ¿no? Lesión del nervio tibial. Nada que... no tienen nada que ver. Embolia grasa, síndrome compartimental. En esta clave, embolia grasa aquí no... no aplica. Trombosis venosa profunda tampoco, porque no estamos hablando de síndrome respiratorios ni nada de esto. Aquí lo más probable es que sea un síndrome compartimental, ¿ok? Que sea... está comprimiéndose tanto la arteria brachial, la arteria humeral, y eso está generando disminución de la perfusión a nivel del antebrazo, ¿no? A nivel distal. Probablemente un síndrome compartimental. Clave C. En general, la evolución fisiopatológica de las osteocondrosis, el primer evento es... siempre en el primer evento de las osteocondrosis, sí, una secuencia, sí, ¿no? En la cual se pierde la vascularización, se disminución de la vascularización, o sea, devascularización, luego sigue la revascularización cuando vuelve a generar irrigación, cuando vuelve a generar irrigación, y luego finalmente remodelación, ¿ok? Se devasculariza, luego se revasculariza y luego se remodela. Entonces el primer evento es la devascularización. Clave D. 55 años con diagnóstico de cáncer de colon en sigmoides, compatible con adenocarcinoma. Al realizarle la tomografía se encuentra tumor en segmento 4A de hígado, compatible con metástasis. Sobre la cirugía del tumor primario, marque lo correcto. Tiene un cáncer de colon y tiene una metástasis en el hígado. Normalmente siempre decimos que las metástasis contraindican la cirugía del tumor primario, ¿cierto? Pero en el caso del cáncer de colon, sí es uno de los pocos cánceres que pueden operarse aun cuando tenga una metástasis hepática. Entonces, ¿se puede realizar la resección primaria del tumor de colon? Sí se puede hacer a pesar que tiene metástasis. ¿Está contraindicada la resección primaria? No. Primero la metástasis solo corresponde dar quimioterapia. ¿Debe realizarse embolización del tumor de colon de preferencia? No. Y nada que ver. Sí se puede realizar colon. Si esto fuera en estómago, por ejemplo, no. Sobre los anestésicos locales, ¿la procaína es un anestésico tipo amida? No. La procaína es un éster. ¿Los ésteres se metabolizan en plasma? Sí, es correcto. ¿Los anestésicos locales actúan bloqueando canales de calcio? No. Actúan bloqueando canales de sodio. La procaína es un anestésico tipo éster. La procaína sí es un... perdonen, perdonen, la procaína es una amida. Es una amida, no es un éster. La bupivacaina no tiene efectos secundarios cardiovasculares. Falso. Tiene efectos cardiovasculares. Genera arritmias, por ejemplo. Los anestésicos locales, los ésteres, no se metabolizan en el plasma. Perdón, sí se metabolizan en el plasma. Y las amidas en el hígado. Sobre las úlceras de presión del primer grado. Es falso. ¿Generan eritema que blanquea la presión digital? No. Las úlceras no generan blanqueamiento a la presión. Esto puede ser falso. ¿Los cambios de posición frecuente evitan su aparición? Esto es correcto. Entonces hay que movilizar al paciente. ¿Lesiona la epidermis? Sí, como una quemadura de primer grado. Lesiona la epidermis. ¿Común en pacientes postrados con comorbilidades? Correcto. ¿La zona sacrocoxige es una zona frecuente? Sí, es la zona más frecuente. Entonces sí generan eritema, pero este eritema no blanquea a la presión. A diferencia de las quemaduras de primer grado, donde el eritema sí blanquea a la presión digital. Marque lo correcto sobre los tumores óseos. ¿El tumor benigno más frecuente es el leyomíosarcoma? No, el tumor benigno más frecuente es el osteocondroma. Osteocondroma en el huesito. Es falso. ¿El tumor maligno primario más frecuente es el tumor de Ewing? Falso. Aunque en ciertas edades, en cierto grupo sí, lo más común es el osteosarcoma. ¿Las metástasis más frecuentes provienen del riñón? No, próstata y mama son los que más hacen metástasis al hueso. El riñón puede ir, pero próstata y mama son más comunes. ¿Los malignos se localizan en las metáfisis con más frecuencia? Sí, eso es correcto. Las metáfisis óseas son las que más alojan tumores óseos malignos. Los tumores de Ewing siempre requieren cirugía. No. El tumor de Ewing o sarcoma de Ewing, tumor de células redondas, es sensible a la radioterapia. Así que suelen recibir quimioterapia, radioterapia y solamente si fracasara hacen cirugías ya probablemente menos agresivas, ¿no? Entonces no es que siempre sea quirúrgico. Aquí lo correcto, la clave D. Las hernias que no reducen con facilidad el decúbito y ocurren por un remanente embriológico. Pregunta fácil porque a este remanente embriológico se refiere al conducto peritoneo vaginal. Son las hernias indirectas. 70 años, quien presenta desde hace cuatro días dolor abdominal en cuadrante inferior derecho. Hace dos días se agrega fiebre. Dolor, fiebre, se palpa una masa en el lado izquierdo. Esto, hay evidentemente un error acá en el cuadrante inferior, ¿no? Debe ser izquierdo porque está hablando en todo momento del lado izquierdo, luego de la palpación de la masa, nos hablan de hinche, etcétera, de drenajes. Entonces, esto está refiriéndose a una diverticulitis. Incluso lo están comparando con molestias urinarias. Hay un error acá en la redacción y se trata de una persona mayor. Esto no es una apendicitis y ninguna parte menciona que algo sea por apendicitis. La masa se palpa en el lado izquierdo, en el examen físico. Así que vamos a considerarlo como el lado izquierdo. Tiene dolor abdominal, tiene fiebre, alza térmica y tiene masa. Esa es la triada de la diverticulitis, ¿ok? Entonces, ¿corresponde a un hinche y tres? No, porque palpan masa y las masas se palpan generalmente cuando los abscesos son grandes hinche y dos. ¿El estudio de elección y gamografía? No. ¿Está ocasionado por hiperplasia folicular? No. ¿El manejo de elección es el drenaje percutáneo? Eso sí. Ustedes saben que el manejo de los abscesos diverticulares, sobre todo hinche y dos, son drenaje percutáneo. Aquí tu condisuria no tiene nada que ver. Clave, D, pero eso sí considerando que se trata de una diverticulitis, ¿no? Es falso respecto a la enterocolitis necrotizante del recién nacido. La alimentación enteral es factor de riesgo. Más que factor de riesgo, sí puede agravar en casos, pues sobre todo si se trata de fórmulas maternizadas, ¿no? No leche materna. Puede ser. ¿La prueba de TB no positiva se sospecha de enterocolitis necrotizante? Sí, pueden sospechar, por supuesto, si está asociado a otros factores de riesgo, ¿no? ¿Enterocolitis necrotizante grado 2 suele ser de manejo médico? Sí, porque el grado 1 que es sospecha y el grado 2 que es diagnóstico son de manejo médico. El grado 3, ese que ya es complicado, ese ya suele ser de manejo quirúrgico, ¿ok? ¿La neumovilia es característica de la radiología? No, no es neumovilia, es neumatosis. La neumovilia es otra cosa, es parte del hirio biliar. Aquí debería ser neumatosis intestinal. Esto es falso. ¿Y nec está asociado a la prematuridad? Correcto. Aquí lo falso, la clave D. Niño de 5 años, politraumatizado, que necesitó tracheostomía por 6 meses. ¿Complicación más probable luego de estos 6 meses? Lo más probable es que hagan estenosis, ¿no? Que es la complicación más frecuente. También podrían fistulizar o hacer comunicaciones vasculares, pero la estenosis es lo más común. ¿Cuál es la localización más frecuente de fractura en niños? Los niños suelen caerse con frecuencia, así que se fracturan sobre todo el antebrazo distal. La fractura de coles es una de ellas, ¿no? La fractura del antebrazo es la parte más distal, es la más frecuente. ¿Cuántos días después de suturar una herida en la planta del pie se indican retirar los puntos? Heridas en la planta del pie se retiran después de 10 días aproximadamente. Palma de la mano, planta del pie, pulpejos de los dedos, 10 días usualmente, clave E. Varón de 50 años con historia de dispepsia desde hace 18 meses. Refiere de posiciones negras, con mal olor en tres oportunidades. Nos piden al final un Borman, ¿no? Dice, es una lesión ulcerada de bordes elevados y bien definidos. Bien definidos, o sea, no tiene infiltraciones. ¿Cuál es? Es un Borman 2. No olviden que Borman 1 es lesión elevada, Borman 2 lesión ulcerada, Borman 3 ulcerada pero con infiltraciones y Borman 4 es la que solamente tiene infiltraciones. Esto es un Borman 2. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer entonces la resolución de esta parte B del simulacro. Entonces, ya estamos en panel, así que vamos a aprovechar de una vez, hacer esta resolución. Dice, puede verse en pruebas funcionales de asma bronquial, excepto, o sea, ¿qué cosa? En una prueba funcional. Entonces, ¿qué cosa es lo que no puedes ver usualmente? Entonces, ¿un volumen residual incrementado? Claro que sí, porque en el asma severo, un B sub 1 bajo, claro que sí, porque también igual es característico del patrón obstructivo, el B sub 1 bajo. Y la relación B sub 1, capacidad orbital forzada, menor de 70 o de 0,7, también es característico, ¿no? Es característico. Claro, el volumen residual incrementado es cuando tienes asma severa, pero también puedes tener volumen residual normal. Pero lo que no vas a tener nunca asociado a asma es un DLCO bajo. El DLCO bajo, ¿no es cierto? Se relaciona con patrones sobre todo restrictivos. El EPIT es característico del DLCO bajo. Y más bien, el asma severa tiende a incrementar el DLCO. O sea, el asma muy severo, crónico severo, tiende a incrementar más bien el DLCO. El atrapamiento de aire atrapa también sangre, incrementa el DLCO. Niña de 15 años que presenta edema bipalpebral, orina rojiza y oliguria. Entonces, parece un síndrome nefrítico. Hace dos meses tiene un rash malar, poliartralgia, fiebre y un ana positivo. Entonces, todo ello que también está indicando lupus. El rango de edad de lupus entre 15 y 45 años. Entonces, tenemos un rango de edad compatible y la clínica. Entonces, probablemente esto sea una glomerulonefritis lúpica de qué tipo? Lo más frecuente es la glomerulonefritis proliferativa lúpica clásica, ¿no es cierto? Que puede ser en el 50% la difusa, es el 50% de los pacientes y focalizada el 25% de los pacientes. Acá está el 75. Paciente mujer de 34 años, sin hijos, lleva 5 años intentando salir embarazada. O sea, es una paciente que tiene una infertilidad bien establecida. Refiere oligomenorrea, secreción por leche, o sea, tiene galactorrea y mancha la ropa. En los exámenes de laboratorio encontramos valores elevados de prolactina. Sospechando que es la causa y que tenga un prolactinoma, ¿qué prueba actualmente es de elección? Actualmente la prueba, ojo, no es tomográfica, es resonancia magnética. ¿Y de dónde? De silla turca. Recuerden que no se pide como resonancia hipófisis porque la hipófisis es una estructura anatómica tan pequeña que no tiene parámetro radiológico para tomarla. Entonces, es de silla turca. La dermatitis atópica, ojo, la dermatitis atópica quizás sea la enfermedad más frecuente, de inicio en la infancia y precisamente entre los 3 y 6 meses, es una afección crónica que tiende a cronificarse en los adultos, caracterizada por disfunción del epidermis, linfocitos T y sobre todo mastocitos. ¿Con cuál de las siguientes enfermedades se relaciona? Con las otras atópicas, rinitis y asma bronquial. Básicamente rinitis y asma bronquial, ¿no? No se relaciona con ninguna otra más que esté en esta lista. En ese paciente de 40 años, con máculas hipopigmentadas en ambos brazos, escamosas y carentes de folículos pilosos, al examen destaca hipertrofia de nervios cubitales, ¿no? Entonces, esta característica, ¿qué podría, cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, obviamente no es la no cardiosis, no tiene ese tipo, básicamente ataca, ¿no? Maxilares inferiores, la sarcoidosis, pulmones. Acá estamos entre los dos tipos de lepra. La lepra lepromatosa, que es la más severa y la que suele dar lesiones, sobre todo a nivel del rostro, y la lepra tuberculoide, que es la más característica que produce hipertrofia de nervios cubitales y estas características en piel. La enfermedad crítica por COVID-19. Todos sabemos que el COVID-19 hoy en día, ¿no? Tiene una enfermedad leve, moderada, severa y crítica. Y la enfermedad crítica requiere generalmente UCI. Entonces, ¿con qué está relacionada la enfermedad crítica? Inmunosupresión es solo un factor que, básicamente, para la enfermedad. La replicación viral no es que sea más o menos, ni tampoco la isquemia, ni ninguna coinfección. Esto generalmente aparece tardíamente. Es la tromboinflamación que se ha visto asociado a este proceso de COVID severo y crítico, lo que realmente lleva a los pacientes a mortalidad, ¿no es cierto? Trombosis, trombosis, tromboinflamación, síndrome de hiperinflamación y trombosis que genera este cuadro. Y que tiene marcadores, ¿no? Marcadores bien definidos. Siempre recordar la ferritina, la ferritina mayor de 500, el PCR, ¿no es cierto?, mayor de 100, ¿no? Recordar los linfocitos menor de 800 como marcadores, el DHL o LDH, ¿no? El DHL mayor de 400. Mujer de 40 años dice piel fría, piel fría, seca, infiltrada, bradicárdica, pensamiento lento, hablar gangoso, ¿no? Parece congresista, ingresa por sensorio deprimido, estreñimiento severo y distensión abdominal. Entonces todo eso nos está indicando en una mujer con la piel, ¿no?, piel fría, o sea, además de la bradicárdia y el pensamiento lento, un hipotiroidismo. ¿Cuál es lo más probable? Lo más probable es que sea hipotiroidismo. Doctor, ¿y por qué no podría ser insuficiencia suprarrenal? Ojo que la insuficiencia suprarrenal no tiene esta característica de piel fría, seca e infiltrada, esta no es una característica. Tampoco de bradicárdia, esta tampoco es. Básicamente hay depresión de sensorio, sí puede haber. Tampoco el estreñimiento, más bien la insuficiencia suprarrenal va con diarrea, entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces hipotiroidismo descompensado. Paciente trasplantado renal, esto es importante, entonces está en control con un resultado, está en un control con un resultado de urocultivo positivo de cherichia coli, más de 100.000 unidades formador de colonia. Entonces esto se llama una bacteriuria, una bacteriuria. ¿Y tiene síntomas? No, está afebril, asintomático, con hemograma normal, asintomático. Entonces, ¿cuáles son las bacterias asintomáticas que se deben tratar? La de la gestante, la del paciente urológico quirúrgico que va con riesgo de sangrado y el trasplantado renal, justamente este de acá, necesita tratamiento antibiótico. Nada con el cranberry, tampoco es no dar tratamiento, que sería en la mayoría de los pacientes. Estas son las tres condiciones para dar tratamiento. Gestante, para bacteriuria asintomática, el paciente quirúrgico urológico con riesgo de sangrado y el que trasplantado renal también se le debe dar tratamiento. Paciente mujer de 20 años con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por poliartritis simétrica. A ver, hasta ahí. Edema de miembros inferiores, edema, orina espumosa. Exámenes, tiene un PCR en 10, un eritema malar, un derrame pleural importante, un examen de orina con proteínas 3 cruces y cilindros grandulosos, un compromiso ronal importante. Este paciente, por la poliartritis, por la poliartritis sobre todo, mujer con edema y con compromiso renal, y el eritema malar que es característico, pensaría en lupus. Entonces estaría pensando más en una nefropatía, una nefropatía probablemente membranosa, proteinúrica, no tendría por qué pensar en una primaria, ¿no? Ahora, tampoco una nefropatía lúpica tipo 2, que lo que suele dar es microhematuria, tampoco las vasculitis tienen este comportamiento del sistema malar, ¿no? Y de la proteinúria tan marcada, esto sería más típico de la nefropatía tipo 5, que justamente es membranosa, la 5 es membranosa. Recuerden siempre, ¿no es cierto? Las mesangiales son la 1 y la 2, las glomerulonefritis proliferativas, justo lo hemos visto hace un momento, son la 3 y la 4, y la membranosa es la 5, y la 6 ya es la enfermedad renal crónica terminal, la 6. Entonces aquí es fácil, uno dice, primero, las dos primeras son mesangiales, claro, limitada, que no tiene ninguna clínica, solamente es el hallazgo, y del hallazgo, ¿no?, de los depósitos de complejos inmunes, y la 2, que sí hay proliferación, y esto produce microhematuria y se recomienda corticoide prednisona. En cambio, las proliferativas ya son glomerulonefritis rápidamente progresivas, el 25% focalizada y el 50% el tipo 4 difusa. Difusa significa que compromete el 50% de los glomerulones, mientras que focalizada solamente menos del 50%. Y la membranosa, como en este caso, que produce proteinuria, sobre todo síndrome nefrótico. Paciente con sibilantes frecuentes, tos nocturna, usaba salbutamol condicional, se decide iniciar fluticasona. Miren que esta pregunta es antigua, ¿en qué sentido? Hoy en día, según las guías de INA, todos los pacientes deberían iniciar corticoide inhalado, ¿no es cierto? Todos deberían empezar corticoide inhalado, el término que se usa hoy en día es ICS, ¿no es cierto? Corticoide inhalado. Entonces, bueno, ya, iniciaron fluticasona. ¿Qué otro medicamento debe evaluar iniciar? Cuando yo empiezo corticoide inhalado, en pacientes especialmente por este tipo de indicaciones, como era antes en los persistentes leves, siempre debe evaluar iniciar antileucotrienos. De esa manera, si el paciente es de perfil hipersensible, puedo disminuir la dosis de corticoide a expensas de Montelucas o Pran-Lucas o Zafir-Lucas o Sileuton, que son los antileucotrienos. En nuestro medio, específicamente, el Montelucas. Barón de 65 años, dice, acude a emergencia deshidratado, con glucosa en 698, una gran hiperglicemia, severa hiperosmolaridad, entonces estamos ante un estado hiperosmolar hiperglicémico. Sodio tiende siempre a subir, ya recuerden que la hidratación se cambia recién por encima de 155, así que se le da cloruro normal, cloruro saliendo normal, pero tiene un potasio menor a 3.3. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si yo le doy insulina, voy a bajar más este potasio y puedo producirle un paro por hipocalemia. Entonces, si el paciente ya recibió el primer paso, que es la hidratación, el siguiente es darle la insulina, previamente comprobar que el potasio no es menor de 3.3, pero como es menor de 3.3, tienes que darle reposición antes de la insulina. ¿Y cómo se repone? Se repone, en este caso, es una de las pocas indicaciones de 40 mil equivalentes por hora. Y después de haberle dado esto, ¿no? Esto en un par de horas, se vuelve a hacer el dosaje, y si ya el potasio es mayor de 3.3, se inicia la insulina a 0.1 unidades kilo. ¿Ok? Entonces, claro, la infusión de insulina podría haber sido la respuesta, y de hecho, lo que uno piensa inmediatamente es a la insulina, pero la insulina se tiene que dar en función del potasio. Si hay hipocalemia, si es menos de 3.3, no se da. En cambio, si es normal, o incluso elevado, se da normal. ¿Cuál no es un hallazgo? Siempre recuerden eso. No, cuando dicen así, no es un hallazgo incompatible con falla renal. La falla renal aguda, el sodio en orina, ¿no? Puede ser alto, de hecho que sí, ¿no? Puede ser, sea pre o post renal, o sea, esto, el sodio en orina puede ser mayor de 20, de hecho. La hipocalcemia es regularmente frecuente, asociado a hiperfosfatemia. Suele haber oliguanuria, y la hiponatremia suele ser, incluso el más constante, los que bajan es el sodio por dilución y por retención de agua. Pero lo que no hay es hipercalcemia, hay hiperfosfatemia que genera hipocalcemia. Puede ser característico y se relaciona con la nefropatía membranosa, pero excepto. Entonces, la nefropatía membranosa, ¿qué cosas tengo generalmente que descartar antes de llamarlo idiopático? ¿Qué se relaciona? Primero, infecciones, ¿no es cierto? Infecciones, típicamente como hepatitis B, hepatitis C. Enfermedades autoinmunes, como lupus, y neoplasias, como el cáncer de pulmón, por ejemplo, o los linfomas. La hiperfiltración se relaciona con esclerosis focal y segmentaria. Ok, entonces, ese es el excepto. Para disminuir un LDL en más de 50%, se requiere entonces, estatinas, estatinas, pero de alta, ¿no? O sea, intensidad. Y eso solamente se logra con atorvastatina entre 40 y 80, y con rosuvastatina entre 20 y 40. No se logra con otro. Entonces, tengo acá la rosu de 40. Ese es el, porque cuando es de moderada intensidad, o sea, entre 30 y 50, necesito bajar, ahí puedo utilizar, sinvastatina, ¿no? 40, 20 a 40, rosuvastatina de 5 a 10, y atorvastatina de 10 a 20. Moderado. Paciente de 45 años con hiponatremia de 116 y un sodio en orina mayor de 20. En el examen físico hay edema. Entonces, esta es una hiponatremia con edema probablemente hiperbolémica. Y las hiperbolémicas son de dos tipos, los que tienen sodio urinario menor de 20, y los que tienen sodio urinario mayor de 20. Los que tienen menor de 20 son los que tienen la función renal preservada, ahí tienes ICC, tienes cirrosis, tienes la hipoalbuminemia, mientras que los que tienen más de 20 es la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal aguda. Entonces, busco enfermedad renal crónica. Barón de 75 años consulta por pérdida de peso, tos con espectración hemoptóica, la triada, la triada, ¿no? O sea, la triada de tos, hemoptisis y baja de peso ostensible, que es típico de la triada del cáncer de pulmón, del cáncer broncogénico. Dice que además de eso tiene dolor en la pierna derecha, uy, 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 sin antecedentes de examen, adelgazado pálido, pálido, polimnéico y pulmones normales. Los pulmones normales, solamente hay una masa pariliar, pero el resto es normal. Ingresa con disnia súbita y bímero de elevado. Entonces, ¿eso qué me indica? Con el dolor en la pierna, trombosis, tromboembolismo pulmonar. Es muy probable que este dolor en la pierna, sea una trombosis, violonza profunda, y me está generando tromboembolismo pulmonar. ¿Eso qué asociación tiene con cáncer? Es un paraneoplásico. ¿Y quién se asocia más a paraneoplásicos? Cáncer de células pequeñas, el small cell, el cáncer de células pequeñas. No es el adenocasinoma al que más se asocia, no es el non-small cell, son todo el grupo, es el de células pequeñas, el que más se asocia a paraneoplásicos. Como en este caso, esta es una trombofilia paraneoplásica. ¿Característica de la neumonía atípica más frecuente en el intrahospitalario? Entonces, en el intrahospitalario, ¿yo puedo tener neumonías atípicas? Sí, se ha descrito mucho en los últimos, ¿no? En los últimos ocho años, específicamente brotes de legionela. ¿Y por qué legionela me puede dar en el intrahospitalario? Porque se asocia, ¿a qué? A aire acondicionado. Su asociación al aire acondicionado es muy frecuente. O sea, ¿no es más frecuente en el intrahospitalario, doctor, el que es frecuente en todos sitios, micoplasma? No, ese es en el extrahospitalario. Es raro ver un micoplasma en el intrahospitalario. ¿Ok? En el intrahospitalario, el más frecuente que puede dar como atípico es legionela. Porque si no pensaríamos en anemia molítica, ¿no es cierto?, en meningitis bulosa, ¿eso es típico de quién? Es el típico de la micoplasma, la encefalopatía tóxica, la clamidia, termina de hablar. Esto se asocia a legionela. Pasemos entonces al C. Muy bien, doctores. Vamos entonces a ver mi parte, ¿ok? La parte B. ¿Cuál es el score que se utiliza para determinar la gravedad en el crew viral, doctores? Recuerda que en crew viral, para determinar la gravedad, el famoso score de Wesley. ¿Ok? Birman y Pearson, más bien lo vas a utilizar, por ejemplo, para SOP, en lactantes, pero, ¿ya? ¿Ok? También puede utilizarse para bronquiolitis y también puede utilizarse por ahí de repente, si no hay otra opción, asma o crisis asmática. No es lo ideal, pero podría, por último, ¿ya? Good Downers, doctor, el Good Downers modificado, por ejemplo, es para bronquiolitis, ¿ya? Bronquiolitis. Wells, eso, el objetivo de Wells es para otra cosa, ¿no es así? Muy bien. Zimmerman-Anderson es para ver la dificultad respiratoria, pero en recién nacidos, ¿ya? Por lo tanto, la clave sería letra A. Durante la atención de recién nacidos, se usa el score para determinar la edad gestacional. ¿Cuál de los siguientes es un parámetro neurológico de Capurro? Ok, doctores. Veamos, recuerden este cuadrito que yo les he mencionado, yo les he dicho, les he mencionado, ¿no? A ver, forma del pezón definitivamente es un parámetro somático, así que no lo es. ¿Ya? La ventana cuadrada, doctores, esto puede ser de Dubois y de Ballard, y es neurológico. El ángulo popliteo, ya, te lo voy a marcar, ya, acá está, ventana cuadrada, y acá, ventana cuadrada, ya, el ángulo popliteo también, mira, puede ser tanto de Dubois como de Ballard, pero la dorsiflexión del tobillo, eso está por acá, es de Dubois, ¿ya? No hay eso en Ballard. En cambio, el signo de la cabeza caída, eso sí es doctores de Capur, ¿ok? Recuerda que en Capur hay dos signos neurológicos, estoy hablando de Capur tipo Bea, el que tiene tanto componente somático y neurológico, ya, ahí es signo de la cabeza caída y signo de la bufanda. La clave, la letra B. Paciente con TEC se encuentra inconsciente y se sospecha hemorragia subaracnoidea. Familiar afirma que el paciente es hemofílico. Ok, recuerden que acá en hemofilia tenemos hemofilia A, que es por la deficiencia del factor 8, tenemos hemofilia B, que es por deficiencia del factor 9, y hemofilia C, que es por deficiencia del factor 11. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ya sea A, B o C, recuerda que estos factores de coagulación pertenecen a la vía intrínseca. ¿Correcto? Por lo tanto, doctores, ¿qué prueba estará alterada? El T-T-P-A. Está prolongado en los tres casos. Eso te va a orientar entonces. ¿Qué prueba está alterada? El T-T-P-A. ¿Dónde está? El tiempo parcial de tromboplastina activada. Letra A. ¿Correcto? El tiempo de trombina evalúa la vía común. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. ¿Correcto? Junto al INR. Tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria e indirectamente el número plaquetario. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el manejo sugerido en un paciente mayor de 50 años que presenta aplasia medular? Ok, doctores. Recuerden que en aplasia medular, cuando es de causa idiopática, que por cierto es la más frecuente, ya que es una de tipo adquirida, a ver, recuerda que la aplasia medular, hay dos tipos. La adquirida, ¿correcto? Y la congénita. La adquirida tiene además dos subtipos. La idiopática, veto a saber, que dicho sepas, es la más frecuente de lejos, de todas. ¿Ok? Y luego la secundaria. ¿Ya? Entonces no te olvides, esta es la más frecuente de las adquiridas y a la vez de todas. Y dentro de la congénita, ¿cuál sería la más frecuente? No te olvides, la famosa anemia de Fanconi. ¿Ya? Bueno, lo más frecuente es la idiopática, por eso probablemente es lo que te están preguntando acá. ¿Ya? Para esta idiopática, ¿ok? Además de, bueno, buscar una causa, si es que hubiera una causa, ¿ya? Manejarla. Dos, además del tratamiento de las citopenias, tres, yo puedo hacer algo, porque es idiopático. ¿Cuál, doctor? Puedo hacer inmunosupresión o trasplante de progenitorios hematopoyéticos. Y de eso depende la edad. Si es, para esta tercera opción, ¿ah? Si es menor de 20 años, si es de 20 a 50 años, o si es mayor de 50 años. Si es menor de 20 años, TPH. Si es mayor de 50 años, acá inmunosupresión. ¿Correcto? ¿Con qué? No te olvides, con la globulina antitimocítica más ciclosporina A. Lo voy a poner acá. Globulina antitimocítica más ciclosporina A. Eso es inmunosupresión. Doctor, y si tiene entre 20 y 50 años, ahí pregúntate, ¿podrá soportar un TPH? Si la respuesta es sí, dalo. Si la respuesta es no, dale inmunosupresión. Por lo tanto, este caso tiene más de 50 años, sería inmunosupresión. Globulina antitimocítica más ciclosporina. Terapia inmunosupresora. Letra E. Cinco años, tres días con fiebre, 38 grados, malestar general y fiebre. O bueno, cefalea. Congestión, faringia, exantema máculo popular y tematoso, algunos coalescen en cara, cuello, tronco, adenopatía suboccipital, ¿no? Y retroauricular. Doctores, ya te he dicho, si te hablan una pregunta de exantema, y te mencionan un exantema, y nada más, excepto las adenopatías, mira, si solo dicen exantema y adenopatías, quiero que pienses de frente en rubiola, por favor. Por lo tanto, la clave sería rubiola. ¿Correcto? Recuerda que es causado por un virus de la rubiola, que es un virus ARN de la familia Togaviridae. ¿Ya? Manejo, solamente sintomático, ya que no tiene tratamiento específico. ¿Tiene prevención? Sí. ¿Ok? Recién nacido con lagrimeo constante de un ojo izquierdo acompañado de ligera inyección conjuntival, pero sin secreciones purulentas. Doctores, lagrimeo constante por un ojo en un recién nacido o en un lactante. Cuando te dice la mamá, doctor, mi hijito, llora por un ojo. Ahí tengo que pensar en dacrio, estenosis, que viene a ser un stop, una obstrucción del conducto nasolacrimal, que por cierto, recuerda, por otorrino, va a drenar debajo del meato inferior. ¿Correcto? Debajo del cordero inferior, mejor dicho, en el meato inferior. Marque lo falso con respecto a la hipertensión intracaniana benigna. Veamos. ¿Es un diagnóstico de exclusión? Claro que sí. Dentro de su manejo podría administrarse la cetazolamida. Claro que sí también. ¿Puedes cursar con diplopía? Claro que sí. ¿La causa más frecuente es secundaria a un TEC? No, doctores. La causa más frecuente es idiopática, veto a saber. ¿Es más frecuente en mujeres? Sí. Y en mujeres obesas, por si acaso. ¿Ya? Recuerda que esta hipertensión intracaniana es un paciente que tiene hipertensión, clínica de hipertensión intracaniana, pero que al hacer la tomografía, la resonancia magnética, sale negativo. Todo. Por eso se le llama benigna. La clave sería la letra B. ¿Cuál es lo siguiente es falso con respecto a los protosuarios? Veamos. ¿Los protosuarios conocidos como isosporas son causa de diarrea acuosa crónica en pacientes VIH? Claro que sí. Recuerda que crónica es porque es mayor de cuatro semanas. Recuerda. Diarrea acuosa más de cuatro semanas, o sea, crónica, en VIH y tengo que pensar en isospora, ciclospora o criptosporidium, o sea, las coccidias. Isospora, ciclospora o criptosporidium, o sea, las coccidias. ¿Yardia alambia tiene como hábitat del duodeno y ayuno proximal? Correcto. ¿Su presentación clásica es diarrea malabsortiva? Claro que sí. ¿Ok? Y recuerda que yardia es un tipo de parásito protosuario flagelado que tiene, su trofosorito tiene forma de cometa con cuatro parámetros de flagelos. ¿Ya? La antemovistolítica puede desarrollarse, puede desarrollar amebomas de contenido pardo rojizo? Sí, achocolatado. Correcto. ¿Y el tratamiento para asintomáticos es con metronidazol? No. El tratamiento para asintomáticos es yodoquinol o fruato de diloxanida. El metronidazol es para los sintomáticos. ¿Ya? Esta es la falsa, letra C. La negleria foleri es la casa de meca mebiana primaria y de alta mortalidad. Claro que sí. ¿No? El valentidium coli, que es un protosuario ciliado, por cierto, ¿tiene como hábitat al colon? Claro, su nombre lo dice, valentidium coli. ¿Su presención clásica es la diarrea disentérica? Claro que sí. ¿Y su tratamiento de elección tetraciclina? Claro que sí. Idealmente para mayor o igual a 8 años. Si es menor de 8 años, no le puedo dar el tratamiento de elección que es tetraciclina, sino metronidazol. ¿Ya? La clave es la letra C. 30 años, 48 horas, refiere deposiciones a cosas de abundante cantidad en agua de arroz. Ya está. Con eso, doctores, ya está tu diagnóstico. ¿Qué es eso? Cólera. Es cólera. Causado por una bacteria gran negativa, conocida como vibrio cholerae. Se le llama vibrio porque tiene forma de cólera. No te olvides. Discúlpame, tiene forma de coma. Forma de coma, ¿ok? El panel se ríe acá. Ya, muy bien. Acude a emergencia un nevato de 12 días, quien es el primer hijo de una pareja joven. Al examen físico se evidencia ictericia que llega hasta tórax con un peso adecuado y sin signo de deshidratación. ¿Ya? Muy bien. Es un nevato de 12 días. Pero tiene ictericia. Vilurbina de 10 apremide indirecto. Además, la mamá es grupo O negativo. A ver, vamos a ponerlo acá. Mamá O negativo. Y el bebé es, recién nacido, es O positivo. Doctor, ¿hay incompatibilidad de grupo? No. ¿Hay incompatibilidad de RH? Sí. Tiene incompatibilidad de RH. Según su sospecha de diagnóstica, ¿cuál sería su manejo? Doctor, fototerapia, doctor, exsanguina o transfusión. No. Doctor, se está diciendo que acá es su primer hijo. Significa que no ha habido isoinmunización. Por lo tanto, no sería la causa la incompatibilidad. ¿Cuál es mi diagnóstico? Doctor, es una ictericia que está en la segunda semana y que luce bien en el paciente. Solo tiene ictericia. ¿Quién es la monosintomática después de la primera semana? La ictericia por leche materna. También conocido como síndrome de Arias. Entonces, mi diagnóstico es el síndrome de Arias o ictericia por leche materna. ¿Y qué hacemos ahí? Nada. Continuar con la leche. Letra D. ¿Cuál de los cien signos hacen sospechar en síndrome de Edwards? Recuerda que el cariotipo de síndrome de Edwards más frecuente es trisomía 18. Segundo tipo, doctor, es traslocación. Y tercer tipo, mosaico. ¿Correcto? ¿Cuándo sospecho, doctores, en un Edwards? Cuando te digan flexión patológica de los dedos o que te digan micrognatia. Son los más importantes. ¿Ya? Y ahí tenemos flexión patológica de los dedos. Más bien el labioleporino, microftalmia, polidactilia. Eso más bien, doctores, sería de un patao. Esto sería de patao más bien. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué días de la evolución natural, doctores, del dengue, se presentan las complicaciones de la enfermedad? ¿Ok? Recuerden que el dengue, es causado por el virus del dengue, el cual es un virus ARN monocatenario de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. ¿Correcto? Recuerden que tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días, según la guía. ¿Ya? Y en su clínica tiene 3 fases. ¿No es así? Lo clásico. La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. ¿Dónde suele fallecer? En la fase crítica. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿más o menos en qué día es eso? Más o menos al cuarto, al quinto día. Ahí va a fallecer el paciente. ¿Ya? O tiene las mayores complicaciones. Muy bien. Sobre los problemas del oído interno, marca lo que no corresponde. ¿La parálisis facial por lesión supranuclear cursa con compromiso de la hemicara contralateral inferior? Claro que sí. ¿No? Cuando es supranuclear. Cuando es nuclear o infranuclear, es una parálisis de la hemicara, de toda una hemicara. ¿Ya? Ten cuidado. Esto es correcto. ¿El neurinoma del acústico es un tipo de xonoma? Correcto. ¿Que con mayor frecuencia nace de la rama coclear del octavo par? No. ¿Nace de la rama vestibular? ¿Ya? Falso. ¿El vértigo periférico más frecuente es el vértigo posicional paracítico benigno? Correcto. ¿Que su mecanismo se basa en la presencia de un canalolito? Eso es verdad. ¿Ok? Y más frecuente a nivel posterior, el canal posterior. Generalmente, las causas de vértigo central se deben a causas de estimación de la visión central. Claro, como un tumor cerebeloso o una enfermedad cerebrovascular. Correcto. Más bien, los periféricos se deben a causas otológicas. ¿Ya? La triada de la enfermedad Menier va con acúfenos, te pueden decir acúfenos o tinitus, vértigo y hipoacusia. Correcto. Recuerda que la enfermedad Menier se debe a un, bueno, la causa es idiopática, pero se sospecha en un hidrox endolinfático. ¿Ya? Paciente que cruce con epistaxis que no remite con compresión digital y que presenta deglución abundante de sangre. deglución. O sea, si bien es un epistaxis, doctor, la sangre está yendo para atrás. Por eso se está deglutiendo. Significa, doctores, que esto más parece un taponamiento, disculpen, más parece un epistaxis posterior. Por lesión o por sangrado de la arteria esfenopalatina. Por lo tanto, ahí lo primordial es marcar taponamiento posterior. Ahora, si te hubiera dicho ¿cuál es lo primero? Lo primero sería ABC, lo cual no hay clave tampoco. La clave sería letra A, taponamiento posterior. ¿Ya? Si es que se da una transmisión de virus herpesomano número 5, es decir, citomegalovirus, desde la madre al feto, ¿cuál es la presentación más frecuente en el recién nacido? Asintomático. Esta, doctores, es la infección más frecuente asintomática en la madre y más frecuente asintomática en el recién nacido. El citomegalovirus congénito. ¿Correcto? También recuerda que su tratamiento, si es que amerita, primera línea, ganciclovir o valganciclovir. Segunda línea, foscarnet o sidofovir. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? También recuerda que citomegalovirus es el tipo más frecuente de virus en trasplantados. ¿Ya? Muy bien. 12 meses extraído de emergencia debido a que presentó una convulsión de 3 minutos. El único antecedente importante es que recibió más o menos una semana, más o menos hace una semana, la vacuna es cromente de esa ciudad. Yo te he dicho que hay dos vacunas que debes acordarte que generan convulsiones. ¿Correcto? El DPT y el SPR. La convulsión del DPT se presenta a las 24 horas y del SPR a la semana. Por lo tanto, como acá dice que ha pasado una semana de su última vacuna y tiene 12 meses también, que es la edad a la cual se aplica el SPR, sería entonces la SPR, letra D, que también conocida como la triple viral. 28 años, quien sufre un accidente cayendo del tercer piso es llevado a emergencia donde se evidencia midias y del ojo izquierdo. Bueno, te piden calcular el glasgo. Respuesta motor en extensión, puntaje de 2. Ese doctor es también llamado la postura de descerebración. ¿Ya? Emite sonidos incomprensibles, puntaje de 2. Apertura ocular, pero solo al dolor, ese es puntaje de 2 también. Por lo tanto, tiene un puntaje de 6. Significa que es un TEC severo. Amerita darle ahorita su intubación y también se ganó su tomografía. Sin contraste. ¿Cuál es la dosis de paracetamol para el manejo de fiebre en pediatría, doctores? Recuerda que la dosis de paracetamol viene a ser 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Esa es la dosis terapéutica. Si yo te pregunto la dosis máxima, ahorita es 75 miligramos por kilo por día. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, acá la clave de cocería 15 miligramos por kilo por dosis. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, doctores. Hasta ahí entonces mi parte de bloque B. Nuevamente me voy al panel, por favor. ¿Ok? Listo. Vamos. Bien, ahora vamos a comentar la parte B del simulacro. Esta pregunta es de gestante con VIH, ¿no? Según la norma técnica nos dicen de 2016, que nos dice una gestante que no ha recibido tratamiento antiviral y llega a la emergencia en periodo expulsivo, no se tiene reporte de la carga viral, entonces el tratamiento para el recién nacido cuál sería. Entonces, recordar que si no hay reporte de la carga, no ha recibido tratamiento, por ende, tal vez no ha tenido controles prenatales, lo que se debe hacer es indicar una cesárea para terminar el parto, ¿verdad? Eso es lo primero, lo otro es que está contraindicado la lactancia materna y lo otro es que al recién nacido hay que darle antirretrovirales, donde deberíamos emplear sidobudina, lamibudina y nevirapina, ¿ya? Los dos primeros por seis semanas y luego el último por tres días, ¿no? Al cero, al tercer y al séptimo al día. Eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? A diferencia, si tenemos, pues, una gestante con adecuado control prenatal, ha recibido su tratamiento antiviral a madre y la carga viral es menos de mil copias, podríamos darle chance vaginal, ¿no? Cuando la carga viral es menos de mil copias. Igual, la lactancia materna está contraindicada y al resinacido solo se esperaría dar sidobudina, ¿no? Por cuatro semanas. Miren la diferencia, ¿no? Pero cuando no hay control prenatal, la carga viral es alta, lo más probable porque no ha recibido control, etcétera, el tratamiento es combinado para el resinacido. Por eso la respuesta a la sidobudina, lamibudina y nevirapina. Niño con pobre ganancia pulveral, tiene diarrea malabsorptiva, antecedente de diabetes tipo 1 y presenta cuadros similares en su infancia. ¿Qué debemos sospechar? Miren ese factor de riesgo, diabetes tipo 1, ¿no? O déficit de inmunoglobulina A o síndrome de Down. Acuérdense de esos factores de riesgo en un niño que tiene diarrea malabsorptiva porque debemos descartar lo que viene a ser una enfermedad celíaca, enfermedad celíaca, donde el anticuerpo más específico es anti-endomicio, no es anti-gladina, es anti-endomicio y el más sensible es anti-transglutaminase. El tratamiento de elección es la dieta, evitar el consumo de gluten, cebada, ¿no? Todo lo que contenga, todos los alimentos que contengan gluten, trigo, avena, etc. Y si es refractario de la dieta, recién corticoides, pero el tratamiento de elección primero es la dieta. Su manifestación dermatológica es dermatitis, eso es verdadero, ¿ya? La lesión dermatológica asociada a la enfermedad celíaca se llama dermatitis, el petifor. El factor dietético es lo más importante y en una biopsia recuerden que la característica de la enfermedad celíaca es la atrofia de las vellosidades y la hiperplasia de las criptas. Entonces, ese es el dato anatomopatológico, atrofia de vellosidades, hiperplasia de las criptas del híbrido para enfermedad celíaca. Adolescente de 15 años que desde hace 48 horas presenta secreción ocular derecha que se acompaña de molestia, escosor, fotofor. ¿Cuál es el germen más frecuente asociado al diagnóstico más probable? ¿Qué debemos sospechar? Una conjuntivitis, ¿no? Secreción, molestia, escosor, no hay dolor, no hay compromiso de la agudeza visual, solo hay molestias y secreción, conjuntivitis. Y en un adulto, en un niño, la causa más frecuente de conjuntivitis bacteriana, recuerden que es estafilococo aureus, ¿ya? Estafilococo aureus. En cambio, las conjuntivitis virales son por adenovirus, ¿ya? Por adenovirus. Muy bien, clepsiela da neumonía pesada, neumococo es la causa más frecuente de neumonía que iría en la comunidad, clamide es la causa más frecuente de epi, ¿no? De epi en la mujer, de orquiepidimitis en el varón, cervicitis en la mujer, uretritis en el varón. Micoplasma es la causa más frecuente de neumonía típica, ¿no? Micoplasma neumonía y que se trata con macrolisos. Varón de 66 años, diabético, acude por fiebre, malestar, tos con espectoración verdosa, ¿no? Entonces, fiebre con espectoración verdosa, tal vez, y si encontramos en el pulmón alteraciones, debemos sospechar un foco neumónico. Pero lo que nos llama la atención es la hipotensión, la taquicardia que presenta el paciente, la oliguria, porque ya nos está hablando de daño de órgano, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, falla renal, vemos que se realiza reto de fluidos y el paciente se estabiliza. ¿Por qué? Porque el diagnóstico inicial fue una sepsis, ¿no? Siempre que tengamos un foco infeccioso, neumonía, infección urinaria, un absceso, una infección en la piel, etcétera, y el paciente empieza a hacer compromiso multiorgánico, falla renal, falla pulmonar, falla neurológica, plaquetopenia, hipotensión, pensar en sepsis. Y entonces, el tratamiento inicial de sepsis es la fluidoterapia, cristaloides, ¿no? Rápidamente, 30 mililitros por kilo de peso en las tres primeras horas. Entonces, acá hablamos de sepsis foco respiratorio, ¿no? Porque ha respondido a los fluidos. No podemos hablar de shock séptico, porque para hablar de shock séptico tendríamos que decir que no ha respondido a fluidos. Y hacemos uso de vasopresores, donde el de elección es norepinefrido, ¿ya? No es foco urinario, claramente, el foco es pulmonar y por eso marcamos la alternativa. Varón de 80 años con diagnóstico de cáncer de próstata, glison 8, mal pronóstico, PCA 20, elevado. ¿Cuál es una prueba diagnóstica que debemos solicitar para evaluar el pronóstico del paciente? Cuando tenemos un cáncer de próstata, un cáncer de próstata con datos de alto riesgo, glison elevado, 8 a 10, PCA más de 10 o elevación de fofatas alcalina o el paciente tiene dolor óseo, debemos solicitar gamografía ósea. ¿Para qué? Para ver la metástasis más frecuente del cáncer de próstata, que es a hueso. ¿No? El cáncer de próstata su metástasis más frecuente es ósea, es una metástasis osteoblástica. Por eso, la prueba más sensible es gamografía ósea. Y hay que solicitarlo pues cuando el glison es alto, cuando el PCA esté elevado, cuando la fofatas alcalina esté elevada o cuando el paciente tiene dolor óseo. ¿Cuál de los siguientes estadios clínicos en pancreatitis tiene indicación quirúrgica? Se opera la pancreatitis aguda cuando hay infección o cuando no hay respuesta al manejo médico y empieza a haber una evolución desfavorable, es decir, una falla orgánica persistente. Entonces, si tenemos infección en el contexto de pancreatitis o falla orgánica persistente, ahí operamos. ¿Qué es una colección líquida? Pseudoquiste. Y el seudoquiste no se opera, a menos que se complique. ¿No? Nos digan rotura, infección, etcétera. Pero si no, vigilancia. Necrosis. Si nos dicen solo necrosis, tampoco es indicación de cirugía porque la necrosis puede ser estéril y eso miro y espero, ¿no? Vigilo. Ransom más de tres puntos solo nos dice preeclampsia severa. El paciente se va a tener que manejar en UCI y hay que, obviamente, hacer un manejo médico agresivo. Pero nada más, no es indicación de cirugía el simple hecho de decir que la preeclampsia es severa, ¿no? Ransom más de tres, Apache más de ocho. La alternativa correcta es la de necrosis, pero con su apellido, infectada. Ahí sí, necrosis infectada o falla de órgano persistente que no responde a manejo médico, ahí sí hay que operar, ¿no? La prueba GOL estándar para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto es la microtomía de cuero cabelludo porque nos habla sobre el pH del feto y un pH menos de 7,20 ya nos habla de acidosis fetal, lo cual nos confirma de manera específica la hipoxia aguda, ¿no? El término antiguo es sufrimiento fetal agudo, el término actual que suele utilizarse es estado fetal no tranquilizador, ya son sinónimos, mucho cuidado, estado fetal no tranquilizador es lo mismo que sufrimiento fetal agudo. Muy bien, ese sería el GOL estándar, ¿no? En el trabajo de parto porque si me dicen antes, durante el embarazo, anteparto, eso es el Doppler, ¿ya? El Doppler, ¿ya? Las demás son pruebas complementarias, test de poseo estresante, el perfil biofísico, esto es postnatal, el test de Abra. Señale lo correcto sobre retinopatía. El edema de papila se presenta en el grado 4 de la retinopatía hipertensiva verdadero y se asocia con una sobrevida del 70% a 5 años, eso es falso, o sea, se asocia a mortalidad, no a sobrevida, o sea, es la que tiene mal pronóstico, por lo tanto, la sobrevida va a ser baja, 30%, ¿ya? Entonces, esto es mortalidad, no sobrevida. El signo de GAN se presenta en la retinopatía hipertensiva grado 3, falso, por el signo de GAN, el signo de SALUS, son los cruces arterio-penosos y eso se ve en el grado 2. Los microinfartos se producen en la capa plexiforme de la retina, no, es en la capa de fibras nerviosas, capa de fibras nerviosas. En casos de diabetes, la forma 421 se tracenta en el grado severo, eso es correcto, ¿no? Recuerden, el 421 es 4 hemorragias retinianas, 2 arrozaramientos venosos o un AMIR, anomalía microvascular intrarretiniana. Si tiene uno de estos tres alteraciones, es severa la retinopatía diabética. Si tiene dos de estos tres, se considera muy severo. Acuérdense de esta reglita, entonces, 421, que se ve a partir del grado severo. ¿La presentación más precoz en la diabetes es exudado de hemorragia? No. La lesión más precoz, recuerden, es los microaneurismas. Esa es la lesión más precoz en el fondo de ojo en una retinopatía diabética. Sobre las complicaciones de la úlcera péptica, señale lo correcto. ¿La úlcera aduenal se penetra al hígado? No. Se penetra al páncreas. Al hígado, al colon, se penetra la úlcera gástrica. La hemorragia es la principal complicación verdadera. ¿Y en adultos jóvenes tiene una alta tasa de mortalidad? No. En adultos mayores tiene alta tasa de mortalidad. Abdomen agudo con signos peritoniales en un paciente con antecedente de úlcera gástrica nos debe hacer sospechar de una perforación. ¿No? Un paciente con antecedente de úlcera péptica que te venga con abdomen agudo, severo, súbido, con signos peritoniales, sospechar en perforación. ¿No? Y buscarás tu signo de jover, tu neumoparitonío en la radiografía en bipedestación. La obstrucción se trata generalmente por cirugía. No. Es manejo médico, dilatación endoscópica. Muy pocos van a cirugía. ¿La radiografía simple de abdomen en bipedestación confirma la perforación? Sí. ¿No? Mejor si es en bipedestación para ver mejor el neumoparitonío. Respuesta la E. Con respecto a la cirrosis, señale lo falso. A ver, la forma más frecuente es la cirrosis nutricional o micronodular que es producida por el alcohol. Eso es verdadero. El score de metavir es la única forma de medir el grado de fibrosis falso. El score de metavir se obtiene con la biopsia hepática. Y ahí vemos los estados de fibrosis. F0, no hay fibrosis, 1, leve, 2, moderado, 3, severo y 4, y es cirrosis. ¿No? Pero es con la biopsia. Pero no es la única forma porque tenemos el índice de APRI que es con el recuento de plaquetas y las transamenazas, el fibro scan que es una prueba de imagen no invasiva que mide el grado de fibrosis. Entonces, hay pruebas no invasivas que miden el grado de fibrosis. Por lo tanto, la biopsia no es la única forma de evaluarla. La citis del paciente con cirrosis presenta un gradiente de albúmina más de 1,1. Eso es verdadero porque la citis del paciente con cirrosis es un trasudado. Por lo tanto, el gradiente de albúmina es más de 1,1. Es un trasudado. En cambio, cuando esta gradiente es menos de 1,1,1 es exudado. Eso lo vemos, por ejemplo, en la tuberculosis peritoneal. La profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea se hace con quinolonas verdadero. El tratamiento es con cefalosporinas de tercera. Pero la profilaxis, como por ejemplo en el paciente que tiene hemorragia varicosa, se hace con quinolonas. Produce hipertensión por tal intrahepática. Claro, la cirrosis produce una hipertensión por tal intrahepática sinusoidal, ¿verdad? Donde el gradiente portocado es más de 5. Porque la poshepática es buchari, la prehepática es la trombosis de la vena porta o la vena esplética. Muy bien, entonces, ¿cuál es lo falso? La B, pues, ¿no? La B, hemos dicho que es falso. Los demás son verdaderos. El hallazgo de colapso de cavidades derechas en un ecocardiograma producto de un trauma nos debe hacer sospechar de un taponamiento cardíaco. Siempre que te hablen de la famosa triada de Beck, hipotensión, incurgitación, ruidos apagados, el famoso pulso paradojal, ¿no? O el colapso de cavidades derechas en el ecocardiograma o los complejos QRS pequeños en el EKG, todo eso orienta a un taponamiento cardíaco, ¿verdad? La embolia da disnia súbita en paciente con factores de riesgo de trombosis, mujer que consume anticonceptivos, paciente con cáncer, paciente con obesidad, paciente con reposo prolongado. Injuria aorta, cuando hay mecanismos de desaceleración en trauma torácico, pensar en injuria de aorta, donde la zona que más les se lesiona es el itzmo aórtico. Neumotoras a tensión, cuando nos dicen desviación de la tráquea de la línea media, inculcitación yugular, disnia severa, rápidamente hay que hacer drenaje, ¿no? Y bolecostal es el tórax flotante, cuando hay fracturas en costillas múltiples en dos puntos diferentes. Mujer de 82 años que durante la última semana en cuatro ocasiones episodios de pérdida de conciencia y en el electrocardiograma vemos una bradicardia y pausas sistóricas. Entonces, esas pérdidas de conciencia se aparecen de manera brusca, con recuperación completa, debemos recordar que hacen referencia a un síncope, ¿no? Recuerden, la característica del síncope es que se produce por una hipoperfusión cerebral, es de aparición brusca, transitoria, porque hay recuperación completa. Y cuando estudiamos síncope en los pacientes, lo primero o lo más frecuente son los de origen neurogénico, el más frecuente de todos, el vaso vagal, ¿no? Cuando está en bipedestación una persona por tiempo prolongado o hay situaciones también, ¿no? Por ejemplo, la anexión, la defecación, la tos, etcétera, puede generar síncope. Pero el que nos debe llevar a mayor estudio y también confiere mal pronóstico para el paciente es el síncope de origen cardiogénico. Y dentro del síncope de origen cardiogénico están las arritmias como principal causa de síncope de origen cardiogénico. Porque también hay causas estructurales, ¿no? Cardiopatías, etcétera. Entonces, hay que buscar arritmias, sí, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Que tienen esta alteración en el EKG, pausas. Entonces, ¿hay que hacer prueba de esfuerzo? No, eso es para cardiopatía isquémica, para la angina estable. Lo que habría que hacer es una monitorización de 24 horas, ¿no? Un estudio de Holter para buscar arritmias que justifiquen el cuadro de síncope, ¿no? Las pausas son patológicas cuando duran más de 3 segundos. Entonces, hay que buscar esas pausas patológicas, ¿no? Esto es para bradicardia. La bradicardia se trata con atropina o isoprenalina, ¿no? Cuando hay bradicardias sintomáticas, ¿ya? En este caso, primero hay que establecer el diagnóstico. Implantar un marcapaso ventricular, pues, ¿no? Eso es cuando ya establecemos las causas, ¿no? O la arritmia que está causando los síncopes, probablemente de origen cardiogénico. Signo más específico de insuficiencia cardíaca, ojo, signo, y siempre se confunden con disnia paroxística nocturna, cuando esto es un síntoma, síntoma, ¿correcto? Entonces, disnia paroxística nocturna es síntoma, no es signo. Acuérdense eso. Entonces, este es el síntoma más específico. El signo más específico es el ritmo de galope, tercer, cuarto, ruido. Ese es el signo específico que debo sospechar en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso, si un paciente viene con disnia y encontramos ritmo de galopa, lo más frecuente es que se trate de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque hay varias causas de disnia, cardíaca, respiratoria, etcétera. ¿Cuál es el grado de retinopatía hipertensiva si un paciente presenta exudados algodonosos? Entonces, recordemos los grados. Uno, vasoconstricción arterial, o sea, la relación arteria-vena de uno a tres. Dos, cruce arteriovenosos, ¿ya? O los hilos de cobre, hilos de plata, hilos de cobre, hilos de plata, tres, exudado, hemorragia, y el cuatro ya es el edema de papila, edema de papila. Recuerden que el uno, el uno y el dos son cuadros crónicos, el tres y cuatro y es cuadros agudos. Entonces, exudado, hemorragia, grado tres. ¿Qué factor podría causar taquicardia ventricular polimórfica o torsáis de poños? El factor de riesgo es el intervalo QT largo. El QT más de 0,45 segundos ya confiere riesgo para hacer torsáis de poños, ¿no? La famosa taquicardia helicoidal o polimórfica. ¿Quiénes producen esto? La hipocalcemia, la hipocalemia, la hipomagnesemia. ¿Ya? Por eso acá la respuesta hipocalcemia. Y los fármacos también que prolongan el QT como los macrólidos, acitromicina, eritromicina, la hidroxicloroquina, moxifloxacino, terfenadina, antidepresivos tricíclicos, órganos foforados pueden prolongar el QT. ¿Ya? Muy bien. 68 años, disnea de esfuerzo, angina de pecho, 12 episodios de síncope. Miren ese dato, ¿no? Síncope, angina, disnea. Y un soplo sistólico, ¿ya? En el segundo espacio intercostal derecho, que es el es el foco aórtico. Y pulso parvustardus, débil y lento, ¿no? Miren, angina, síncope, disnea, soplo sistólico. Solo faltó que te diga que se irradia a las carótides al cuello, ¿no? Es un soplo sistólico en foco aórtico con su pulso parvustardus. ¿Qué debes pensar? Pregunta fácil, estenosis aórtica, estenosis aórtica, ¿no? Ya está. La insuficiencia mitral también te da soplo sistólico, pero se irradia al axil. Y obviamente el soplo es en el foco mitral. ¿Y dónde está el foco mitral? En el quinto espacio con la línea media clavicular, ¿no? Acá te dicen foco aórtico, que es el segundo espacio intercostal derecha. ¿Ya? La estenosis mitral, la soplo diastólico, con su triada disnea, hemoptisis, embolismo, ¿no? Porque se asocia con fibrilación auricular. Y la insuficiencia aórtica es el que te da el soplo de Austin-Fleet, ¿ya? El soplo de Austin-Fleet, pulso saltón, pulso céler, pensar en insuficiencia aórtica. Con respecto a la neuritis óptica, es un proceso degenerativo, no, es un proceso inflamatorio, causa infecciosa, causa inmunológica, como la esclerosis múltiple, etc. ¿Tiene edema de papila asociado a disminución de la visión? Correcto. La inflamación genera edema de papila y compromete la visión. En el fondo de ojo, en la forma retrobulbar, el fondo de ojo es normal, porque como su nombre lo indica, es retrobulbar. Correcto. Es la llamada neuritis óptica posterior. Entonces, ahí el fondo de ojo está normal. En donde está alterado el fondo de ojo es en la neuritis óptica anterior. ¿La esclerosis múltiple produce principalmente la forma anterior? No. La esclerosis múltiple produce la neuritis óptica retrobulbar, principalmente, o también llamada posterior. ¿La vasculitis produce principalmente forma posterior? No. La vasculitis principalmente produce la forma anterior, ¿ya? La neuritis óptica anterior, que lo vemos en la arteritis de la temporal, donde su fondo de ojo está con edema de papila. Recuerden, en la forma anterior hay edema de papila, ahí el fondo de ojo está alterado. En cambio, la posterior va con fondo de ojo normal. Respuesta, la vez, ¿no? Edema de papila, disminución de la prisión, dolor, ojo, acá sí hay dolor, entonces, hablamos de la neuritis óptica. Con respecto a la nutrición en el embarazo, la ganancia promedio es de 9 kilos durante el embarazo en una gestante con índice de masa normal, falso, es 12 kilos el promedio, porque puede ganar de 11.5 a 16 kilos, cuando el índice de masa es normal. promedio 12. En el último trimestre del embarazo se debe aumentar 300 kilocalorías, verdadero, y en la lactancia hasta 500 kilocalorías se debe aumentar. El exceso de vitamina D es teratogénico, falso, es de vitamina A. El exceso de vitamina A es teratogénico. Los requerimientos de calcio se deben empezar en el primer trimestre, no, es a partir de las 20 semanas. Recuerden, el folato tres meses antes del embarazo y durante el primer trimestre. El hierro a partir de las 14 semanas. El calcio a partir de las 20 semanas. Gestante de barjo riesgo debe consumir 0.4 miligramos de folato para prevenir los defectos de tubo neural. también también les pueden poner así. Microgramos es lo mismo en pacientes de bajo riesgo. En cambio, cuando es de alto riesgo, o sea, ya tuvo un hijo con defecto de tubo neural, se da 4 miligramos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Respuesta correcta la B. Gestante en trabajo de parto con dinámica uterina regular de buena intensidad, o sea, las contracciones están bien, dilatación 5 centímetros, cabeza alta, borramiento 80, conjugado, diagonal 12, por lo tanto, el obstétrico es 1.5 menos, 10.5, está adecuado, pelvis ginecoide, y al pasar 3 horas sigue con los mismos cambios cervicales. O sea, tienes un parto detenido, parto detenido, pero con una buena dinámica y la cabeza está alta, menos 2. Esa triada corresponde a una desproporción céfalo-pélvica. Por lo tanto, habrá que indicarle cesárea. Cuando tengas un parto que se detiene, que no progresa, a pesar de una buena dinámica, cabeza alta, flotante, debes sospechar de un DSP. Y la conducta generalmente es cesárea. 20 años con dolor intenso en flanco derecho de inicio brusco, que no encuentra posición antálgica. Esto es básicamente semiología, ¿no?, del dolor abdominal. Si me dicen un dolor en joven en flanco derecho de inicio brusco, ¿en qué debo pensar? Apendicitis es en fosileaca derecha, colesistitis es en hipocondrio derecho, con murfi positivo, apendicitis es fosileaca derecha con macburne y positivo. Herpes zoster es un dolor neuropático, ¿no?, neuropático en los dermatomas, generalmente torácico, con lesiones vesiculares. Esto es un dolor a nivel pélvico, ¿no?, o fosileaca derecha o izquierda porque es patología anexial. Entonces, ¿cómo se dan cuenta cuál de ellos encaja en dolor en flanco? Porque también te pueden decir dolor lumbar o dolor en flanco que se irradia a la zona inguinal de inicio brusco, severo, cálculos, ¿no? El cólico nefrítico es dolor en la zona lumbar o en flanco que se irradia a la zona inguinal y que no se encuentra posición antálgica, no se encuentra posición antálgica. La criptorquidia presenta complicaciones en el lactante, mencione cuáles son. El principal es el riesgo de cáncer de testigo, ese es el principal riesgo. También se puede producir la infertilidad, ¿no es cierto?, también se puede producir la torsión testicular porque recuerden que el mal descenso genera justamente eso, ¿ya?, y la atrofia testicular también, ¿no?, porque muchas veces el mal descenso va a generar eso, atrofia, infertilidad, etcétera. Más alejado está lo que viene a ser la hernia inguinal, la hernia inguinal. gestante de 10 semanas que acude por náuseas, vómitos, sangrado, vaginal en moderada cantidad, examen 120-80, orificios entreabiertos con escaso sangrado, útero de 20 centímetros, beta-HSG en 200.000, ¿cuál es el manejo más adecuado? ¿De qué estamos hablando? De una enfermedad trofoblástica, claramente, porque estamos viendo que la altura uterina está aumentada, tiene 20 centímetros para 10 semanas, el beta-HSG está muy elevado. Entonces, es una enfermedad trofoblástica. Entonces, ¿cuál sería el manejo? El manejo sería, en este caso, hacer una aspiración manual en uterina, porque el egrado no se hace en mola con cureta cortante, se hace con cureta aspirativa, entonces, aspirado manual en uterina, porque tiene 10 semanas, o legrado con cureta aspirativa también, no es histereotomía, no es las formas malignas, no, coriocarcinoma, etcétera, y observación también, por eso nos quedamos con la alternativa C. Bien, vamos a continuar entonces ahora chicos, nuestra parte B, ¿ya? A ver, este, ya, paciente de 38 años que acude a consultorio psiquiátrico por cortes superficiales en muslo y miembro superior, refiere que deseaba cortarse los brazos para probar el dolor y tentar a la muerte, la razón de su conducta fue el abandono de su pareja, a la que refiere no soportaba por sus cambios emocionales, sin explicación, a la anamnesis se nota confundida sobre su sentido de identidad y refiere una sensación de vacío, actualmente no tiene intención de autoagredirse y sus familiares reafirman que tiene una afectividad muy cambiante intensidad variable ¿qué sospecha? entonces, sentimiento de vacío, autoagresiones y la habilidad emocional, esa triada es borderline, borderline, borderline. ¿y cómo se debe tratar? con antidepresivos de inicio, el antipsicótico solo es cuando quiere hacerse daño y me dice que actualmente no tiene intención de autoagredirse la clave correcta es la C ¿ya? bien la probabilidad de no tener una enfermedad con un resultado positivo como se conoce entonces, para eso siempre hagan su tablita tetracónica ¿ya? enfermo, sano, positivo, negativo entonces, la probabilidad de no tener una enfermedad o sea, es estar sano entonces, la probabilidad de estar sano puede ser acá, sano positivo o acá B, sano negativo entonces, tengo dos opciones pero me dice la probabilidad de no tener la enfermedad con un resultado positivo ah, entonces, me está hablando de los que dieron positivo entonces, me está hablando de todos los que han dado positivo y estar sano entonces, me está hablando de todos los sanos entre los positivos pero, ¿cómo se explicaría mejor eso? fácil, P, profe vamos a poner acá este sería el verdadero positivo entonces, si yo divido el verdadero positivo entre todos los positivos ¿cómo se llama eso? valor predictivo positivo ¿no es cierto? esta celda entre todos es valor predictivo positivo pero me están pidiendo la otra celda que es su complemento entonces, para calcular esta ecuación de acá es el complemento de esta de acá o sea, uno menos valor predictivo positivo porque es la otra ecuación es la otra celda de la ecuación entonces, la clave correcta es la B la B ¿ya? bien, si tenemos un estudio de grupos pareados que parte de la variable dependiente y luego averigua las relaciones en la variable independiente ¿cómo se llama cuando partimos de estar enfermo o sano que es la variable dependiente y te vas atrás a la variable independiente o causa entonces, eso que cosa es un casos y controles y me dicen ¿cuál es la medida de asociación de los casos y controles? el odds radio la medida de asociación es el odds radio ¿ya? no es el RR no es el número necesario a tratar no es el odds radio ¿ya? muy bien bien, a ver esta pregunta mujer de 20 años sexualmente activa que tiene fiebre es un criterio menor de EPI dolor abdominal un criterio mayor náuseas vómitos dolor en hipocondrio derecho cervicitis mucopurulenta es un criterio menor leococitosis otro menor BSG otro menor tiene EPI pero me preguntan ¿cuál no explicaría la causa? entonces la EPI lo puede dar neisseria y clamidia pero clamidia tracomatis no neumoniae tracomatis ¿ya? entonces la clave que no va es la E lo da micoplasma y urioplasma también pueden dar EPI porque son bacterias de origen sexual y mucho más raro ya podría ser E. coli pero recuerden la E. coli y otros otros gram negativos o anerobios se presentan hasta en el 70% de las EPI porque terminan siendo multiflora o polimicrobiana entonces sí podría haber un cultivo de coli pero lo que no hay es neumoniae pues clamidia neumoniae es respiratorio ¿listo? la curva simétrica ¿cuándo en estadística decimos curva simétrica? cuando media moda y mediana caen en el mismo lugar media moda y mediana ocupan el mismo lugar independiente de la varianza la varianza no me interesa porque puede ser una curva así una curva así una curva así pero caen en el mismo punto media moda y mediana no ocupan el mismo lugar pero la varianza debe contener dos desviaciones no esto es una curva normal es simétrica sí pero además es definición de normal media moda y mediana no ocupan el mismo lugar pero la varianza debe contener 99 este es distractor media moda y mediana mismo lugar pero la varianza tres desviaciones error media moda y mediana no ocupan el mismo lugar esto es asimétrica entonces todos son errores excepto la que es la definición correcta de curva de curva simétrica ¿ya? al comparar la asociación entre dos grupos se notó que el intervalo de confianza del riesgo relativo era de 0.9 a 1.1 recuerden cuando el intervalo de confianza incluye en algún punto a la unidad si estamos frente a una asociación o sea el riesgo relativo eso significa que no es significativo la interpretación correcta es que la asociación no es significativa porque en algún punto el cálculo sale 1 o sea el parámetro es 1 o sea no hay asociación como otra ¿listo? bien hombre de 57 años que ingresa al servicio de urgencia de nuestro hospital tras ser encontrado en la calle sin respuesta a estímulos ¿ya? en la exploración física su llegada destaca coma en escala de glasgo tres puntos pupila puntiforme reflejo corneal abolido claramente la lesión está en el puente o más abajo respiración de kusmaul sudoración intensa el cuadro no se modifica tras la administración de naloxona o sea no es un problema de opioides que es lo más probable que puede tener muy bien entonces este paciente es un paciente que está en coma con pupilas puntiformes sin reflejo corneal y que está con respiración kusmaul y sudoración intensa ya no mejora con naloxona entonces al no mejorar con naloxona ya entonces no es opiáceos no hay forma ya la clínica es tan grave que claramente estamos abajo pues no hay un problema pontino probablemente cocaína no va porque no la cocaína no va con miosis pues no es cierto o con con pupilas puntiformes infarto de territorio de cerebral media me daría clínica de cerebral media derecha o sea clínica del lado izquierdo no es el caso tampoco va y una hemorragia talámica también me daría clínica bien focalizada no va por descarte nos quedamos con lo que es una hemorragia puntina como les decía ¿por qué? porque como es puente territorio posterior la hipertensión endocraniana es severa y eso explica el glasgow bajo al ser del puente implica que está abolido los reflejos fotomotores que está abolido el reflejo corneal que hay una respiración de kuzmaul y que el paciente está en bastante sufrimiento nervioso ya entonces la clave corre telado mujer de 24 que es traída por sus familiares porque de forma brusca hace taquicardia no puede respirar sudoración o presión como si se fuera a morir es un ataque de pánico pero me dice que hubo dos episodios similares previamente entonces eso es un trastorno del pánico cuando hay dos o más ataques de pánico estamos frente a un trastorno del pánico no es un problema depresivo ni esquizoafectivo ni maníaco simplemente un trastorno del pánico ya la clave la D ¿cuál no es una complicación del uso de DIU de cobre? cuando colocan una T va a haber dolor al momento de colocar los primeros meses y al sacar cuando ponen una T de cobre hace sangrar mucho correcto cuando ponen una T arrastran bacterias te da EPI cuando ponen una T y falla el método el embrión o el cigoto implanta fuera de cavidad ectópico todo esto es correcto excepto la E la atrofia endometrial es en el DIU del Evo Norgestrel en un ensayo controlado indique cuál de los siguientes factores no condiciona el tamaño de la muestra entonces el tamaño de la muestra es directamente proporcional al error alfa al error beta que queremos tener ¿no es cierto? a la perdón inversamente proporcional al error beta que queremos tener entonces si queremos más error beta soportar necesitamos menos muestra si queremos menos error beta que soportar necesitamos más muestra si queremos más representatividad necesitamos más muestra es lógico ya esa es la ecuación entonces el error aleatorio de primera especie o de tipo alfa que se acepta en su diseño es un es un criterio si depende del alfa el nivel de enmascaramiento de los tratamientos tiene que ver no los ciegos no tienen que ver con la muestra el error aleatorio de segunda especie o beta tiene que ver claro es inverso el poder estadístico se refiere el poder estadístico es uno menos beta correcto es el poder estadístico la potencia estadística tiene que ver la variabilidad del parámetro tiene que ver porque a todo esto se le multiplica por la varianza poblacional cuando es una variable cuantitativa o por el pq cuando es una variable cualitativa si tiene que ver el parámetro en cuestión también entonces lo que no va es el enmascaramiento el enmascaramiento no tiene nada que ver madre preocupada porque su niña de 9 presenta un nódulo de 2x2 en la mamila ¿cuál es tu conducta? si es un nódulo pequeño menor a 3 simplemente observa ya entonces tranquiliza esa madre porque puede ser un quiste fisiológico sin preocupación se va a onco los tumores grandes endocrino no va prolactina no tiene sentido eso es para galactorrea y otra imagen no tendría sentido porque de por sí ya tiene imagen porque 2x2 significa que lo han medido con alguna ecografía probablemente ¿cuál es la causa más frecuente del parkinsonismo secundario? es fármacos fármacos y de toda esta lista solo tenemos estos dos que son fármacos antidopaminérgicos de los dos el que más se usa en la práctica clínica es la metoclopramida como antiemético correcto o como proquinético entonces la clave correcta es la E mujer de 25 con 8 semanas de gestación y diagnóstico de epilepsia recibe carbamazepina y su última crisis fue hace 3 meses entonces está mal no puede tener una crisis tan pronto entonces claramente no está bien manejada pero ¿por qué? porque está gestando y cuando gestan el volumen de distribución cambia y la fármacocinética de la droga cambia entonces lo que hay que hacer en esta paciente es continuar sin cambio no hay que subir de repente dosis por lo tanto vamos a controlar las concentraciones séricas para ver que no sea un problema de dosis diacepam no se da no hay que cambiar todavía de antepiléptico hasta no saber la dosis ni tampoco hay que suspender mujer de 44 sexualmente activa que el PAP sale anormal le hacen una biopsia y le sale un icuno ¿cuál es tu conducta? recuerden si estamos frente a un icuno se observa simplemente PAPA NICOLAO sería ¿correcto? como es una mujer de 44 todavía puede tener hijos todavía puede tener hijos y es sexualmente activa entonces no habría por qué hacerle un cono ¿correcto? si una mujer que ya es posmenopáusica se le puede optar por cono porque ya no va a tener hijos ¿ya? y con menor razón no le vas a hacer un histerectomio no tiene sentido ¿ya? entonces nicuno simplemente PAPA NICOLAO sería o cada 6 meses por 2 años y le damos de acta para establecer el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica o el ELA ¿qué se requiere? entonces recuerden para establecer el diagnóstico el gol estándar simplemente es clínico simplemente tiene que haber compromiso de los miembros superiores más los miembros inferiores en primera como segunda neurona motora ¿ya? es con eso no es necesario hacer o sea se puede hacer clínica resonancia electro sí ¿ya? pero para establecer el diagnóstico o sea los criterios finales de diagnóstico se hacen clínicamente lo que pasa es que hasta llegar a la clínica has tenido que hacer resonancia electromiografía todo pero para establecer diagnóstico basta con la clínica ¿ya? bien ¿cuál es el tiempo en horas de la resolución total de los signos y síntomas para una isquemia transitoria? entonces la resolución total de los signos y síntomas para diagnóstico se da hasta las 24 horas pero no se olviden que cuando se pasa de una hora ya tienes que tratarlo como si fuera un isquemia porque la gran mayoría de casos más del 80% remitirían en la primera hora entonces si bien es cierto la resolución total es a las 24 horas pasado la primera hora ya se maneja como isquemia bien con eso hemos terminado nuestro simulacro muy bien entonces vamos ahora con la parte B con esto ya terminamos la sesión también el día de hoy correspondiente a la resolución en panel la pregunta 89 nos dice lo siguiente respecto a los objetivos del desarrollo sostenible señále lo incorrecto a ver los objetivos de desarrollo sostenible se han planteado hasta el año 2030 si se han planteado erradicar la pobreza correcto y la pobreza extrema ajá a ver acá la pobreza extrema si la va a erradicar pero la pobreza como tal el objetivo es disminuirla a la mitad si así que por ese por esa parte del enunciado esto queda falso ya es una meta lograr el acceso universal al agua correcto la ONU es el organismo encargado de brindar asesoría para el alcance de objetivos si y es uno de los objetivos de desarrollo sostenible también y los países deben formular lineamientos de política sobre la base de estos objetivos también así que aquí lo falso es la B pregunta 90 la ley de aseguramiento nos indica que este es un proceso destinado a garantizar el acceso de un seguro de salud a quien a residentes en el país en condición de vulnerabilidad solo los vulnerables falso solo vulnerables falso residentes sin ninguna discriminación correcto todos porque porque la salud es un derecho humano a turistas obviamente no pero aquellos que tengan condición de residentes sí así que la respuesta correcta aquí es la C 91 es un indicador de la calidad de la estructura entonces no se olviden los indicadores de calidad pueden ser de estructura de proceso y de resultado dentro de la estructura teníamos la disponibilidad y la accesibilidad y dentro de la disponibilidad estaban los recursos materiales que correspondía al equipamiento hospitalario por lo tanto aquí la respuesta correcta es la A 92 si los médicos de un centro de salud no se adaptan a los nuevos cambios implementados por la dirección médica porque los consideran innecesarios y desconfían del beneficio final que les ofrezca como institución entonces estamos frente a un problema D a ver si el problema es de la dirección entonces ya no queda más que marcar que la B dirección pregunta 93 ¿cuál es el metabolismo o metabolito perdón responsable de la intoxicación por paracetamol que ¿cuál de estos es? es el NAPKIN el N-acetil-P-benzoquinona si la respuesta es la A no se vayan a equivocar con la D la acetilcisteína más bien es el antídoto pregunta 94 si se lesiona el área ventromedial del hipotálamo que desarrollaría un paciente el área ventromedial del hipotálamo se encarga de la saciedad por lo tanto si esta se lesiona la consecuencia es que aumentaría el hambre entonces ¿qué pasa? obesidad ¿no? ya la respuesta correcta que es la A pregunta 95 un medicamento es administrado por error a un paciente pediátrico quien presenta un shock anafiláctico y posteriormente fallece en este caso estamos frente a qué a ver si es que fallece es un evento que no está relacionado a la patología del paciente y que tiene un desenlace fatal eso lo hemos comentado hace un momento en la parte A ese es un evento sentinela ¿ok? la respuesta correcta que es la C pregunta 96 respecto a los signos cadavéricos marque lo falso a ver las libideces siguen la dirección de la gravedad correcto el surco del horcado es incompleto correcto porque está en la zona anterior nada más del cuello C en el fallecido por sumersión se presentan hemorragias mastoideas sí también a nivel de etmoides ¿no? D los eritemas son lesiones de alto valor médico legal falso ¿por qué? porque los eritemas desaparecen en pocos minutos máximo horas así que cuando se realiza pues la pericia estos ya no existen así que no tienen alto valor médico legal y la mancha verdosa es un signo tardío correcto la respuesta falsa aquí es la D 97 la herramienta que nos permite visualizar causas y efectos de un problema ¿cuál es? a ver la espina de Ichecagua lo que nos permite identificar es un efecto y varias causas de este efecto ¿sí? causa 1 2 3 4 es solo un efecto el diagrama de flujo no va lluvia de ideas me puede servir para formular causas para identificar efectos pero no para relacionarlos el diagrama del árbol sí el diagrama del árbol tengo un problema central y por aquí coloco todos los efectos y en las raíces todas las causas así que lo correcto aquí es la alternativa C 98 ¿cuál es el primer paso en la investigación de un brote comunitario? a ver siempre si es que yo voy a investigar lo primero es confirmar confirmar que existe el brote son 10 pasos para la investigación de un brote no te olvides ¿no? confirmas luego vas a realizar y comprobar que realmente existe un brote conformas tu equipo de trabajo defines que es un caso que no es un caso planteas hipótesis intervienes confirmas tus hipótesis y elaboras tu informe así que aquí la respuesta o arrancas todo con la D 99 el modelo CLAS es un nivel de participación de la comunidad conocido como los comités locales de administración en salud son el nivel más alto de participación comunitaria el nivel 5 al que se le nomina nivel de toma de decisiones es como que el establecimiento de salud tiene un directorio conformado por 7 miembros uno de ellos es un profesional de la salud generalmente un médico y el resto son miembros de la comunidad muy bien así que aquí la respuesta es la E y por último acortar las brechas a través de los determinantes sociales que va a generar igualdad no ya no no nos equivoquemos con esa palabra lo que va a hacer es menor inequidad o sea va a mejorar la equidad la respuesta correcta es la E bien y con esto hemos terminado estas preguntas vamos a dar pase al panel para las palabras finales y no sé si hay alguna intervención en este punto lo que va a hacer